con las manos vacías. Los de Chechu y Aldea consiguieron un punto en un encuentro en el que llegaron a ir perdiendo de cinco goles a falta de diez minutos para que concluyese el partido. El resultado final, empate a 33. La quinta jornada de esta Liga Sobal se saldó el pasado sábado para los antonianos con un nuevo empate, esta vez en casa del Cuenca 2016. Con la excepción del 1-2 en el minuto 4 del partido, el Cuenca siempre estuvo por delante en el marcador con un par de goles de diferencia a lo largo del primer tiempo frente a un equipo navarro que no acertaba en ataque y perdió siete balones. Vasirevic estuvo acertado puntualmente en los seis metros, evitando que el Cuenca 2016 se distanciara más en el marcador. Y en los diez minutos de esta primera parte el conjunto navarro apretó en defensa y gracias al acierto de Niksevic y Mindeguía pudo empatar el partido 15-15. Pero los locales reaccionaron pronto y en menos de 40 segundos tras recuperar un balón pusieron otra vez dos goles de ventaja y llegando al descanso con un 18-16 en el marcador. En el inicio de la segunda el Reino de Navarra empató a 18 pero los conquenses basados en el acierto de Vosic en la portería volvieron a tomar ventaja hasta lograr el 30-25 a 10 minutos del final. Parecía el partido perdido para los navarros pero llegó otra nueva reacción visitante. El Cuenca tuvo el partido en sus manos pero finalmente los navarros consiguieron empatar a 33. Reparto de puntos en el polideportivo de El Sargal que dejó a Chechu Villaldea contento tras la reacción de su equipo que no bajó los brazos en ningún momento.